Soy un paseante Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Sigue tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvides Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Soy un paseante Que ando rendido de amor Me oscurece, me amanece, no se me acabe el amor ¿Qué quieres que haga yo? Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Chiquitita sin tu amor Chiquitita sin tu amor Chiquitita sin tu amor Chiquitita sin tu amor Si tu amor es el que quiero Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor Por eso estoy prisionero en la cárcel de tu amor